¡Ey! ¡Muy buenas las tengan todos mis iraninos! Estamos en un nuevo capítulo, en el chupas, en el capítulo chúpamela esta En el cual lo dejamos, bueno, fui a dejar todas las cosas que tenía en el hot bus Para, pues, estar más vacía e ir a llevar así a la fortaleza Que Aldo me dijo que estaba como entre las 140 y 160 Por ahí me dijo que está Te dejamos nuestras cosas, me hice una nueva espada que me salió Filo 4, empuje 2 y saqueo 3 Disculpen por ese corte súper petugórico, pero me equivoqué de botán Ahora sí, vamos a esos coordenados que me dijo Aldo ¿Qué? A ver, menos, menos Creo que es por ahí, creo que es por allá Sí, por allá baja, por allá baja Vámonos directito por acá De acá vamos a hablar el día de hoy, mis iraninos Nada más y nada menos de un pinche tema Ay, wey Bueno, primero antes de comentarles Es que, pues, ya vi por qué la copa estaba lenta en el capítulo anterior Déjame subirle al brillo porque Ah, no, pues ya tengo el test to pack normal del Minecraft Ya no estoy con el wawis Estoy con el normal Ahora sí ya no me debe de dar tanto Putala como la última vez Igual, estamos juntando todo esto Bueno La copa estaba lenta porque necesitaba reiniciarse Duró como una hora en reiniciarse Yo de vergas ¿Por qué? Porque el servidor ya lo cambié a A Craft Booking o algo así No me acuerdo cómo se llama Pero está chido, está chido, está chido Tommy está chido Ay, que me equivoco A ver Es en el 5, 5 Pero ya pasando a otras cosas Vamos a De la adición a YouTube ¿Cómo que adiciona YouTube? Misiler ¿Por qué adición? Bueno Vi el otra vez En un video de Si no lo conocen Este YouTuber español Que se llama José Micot José Micot Búsquelo Busquen su canal Va a tener un video Sobre adición a YouTube Y Pero Hace enlace A otro YouTuber Que se llama Alex el capo Que pone por ahí un comentario En su cuenta de Su cuenta de Facebook De ¿Por qué no había subido videos En estos tiempos? Y todo eso Recomiendo primero que vayan Vean esos videos Y Come back También se me está bajando los FPS Aquí ¿Cuál es el pedo? Lo ponemos en mínimo No sé qué pedo La neta No sé qué pedo Pero la adición a YouTube O sea Vivir de los números Vivir de ustedes O sea Vivir nada más de YouTube Tener el ingreso De YouTube Eso es Pasa Cuando estás muy comprometido En esto Pues que Antes de meterte a YouTube Piénsalo bien Compromete Comprometete Y ten tiempo En editar videos Grabarlos bien Tener un guión Y no grabamos a lo pendejo Como yo los grabo A veces A veces grabo Lo pendejo No sé creer Yo siempre cuando grabo Tengo ánimos Y tengo un tema En específico De qué hablar O cualquier mamada Que decir Ya lo han Ya lo han visto Ah cabrón Qué geto Qué teto Qué teto Ay no veo Ni Ni Madres veo Ni madres veo Ok Aquí es para ir Bueno La adición a YouTube En sí A mi tema Es tema No personal Sino mi opinión Sobre eso Bueno sí Más propia opinión Que nada No es de tirarle Ni que se desanime Ni nada YouTube es una plataforma En el cual Se suben muchos videos Está mucho claro Se suben millones Y millones de videos Millones Y millones De Ay cabrón Millonísimos De Ay wey Lo que me caga De horas De Invert De horas Invertidas Por cada gente Que subía Sea cualquier mamada Gameplay Vlog Mamadas que me da Totía Bueno Pocas palabras Adición a YouTube Es Vivir de los números De YouTube Vivir de la gente O sea de que Si un día Porque no tienes Ni siquiera Vacaciones Bueno Si te sabes Administrar Bien Sabes administrar Por así ¿Cómo se llaman Esos güeyes Que estudian Esa administración De empresas Menos 160 Es aquí Y pues Órale 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 Ya me pegó Un putazo Menos 160 140 Por acá Por acá Por acá Más adelante 140 Bueno O sea Hay muchos Youtubers Si ustedes Lo saben Que graban Videos a diario 3, 4 Hasta Bueno 3 videos 4 al día Vegeta ReliRed Pero ellos No sé No sé Cómo se pueden Administrar Estar tan Comprometidos A YouTube No tienen Tanta esa presión De andar Subiendo videos A diario Porque es un trabajo Y es lo que les gusta Hay mucha gente Que se mete Y es porque Quieren experimentar O simplemente Vienen por el dinero Yo En otro video Les voy a explicar Qué es lo que Yo estoy buscando En YouTube Ya les voy a andar Diciendo en otro video Sobre Estas cosas Bueno Sandro Es que Hay veces Puta madre Que no te des la Que pega Yo creo que es Por tantas partículas Que pega Anímicamente Si es que Tanta presión Tanta presión De subir videos Diario Subir videos Diario Estar con la pinche mente De que si no subes Un video Estás de que No mames Si no subes Un video un día No vas a ganar Nada Espera Nada Así está Puesto en En La partner No tienes Un sueldo fijo Por así decirlo No Así que Tu ganancia Puede ser Muy Muy variada Luego Vivir de la gente O sea De que ustedes Vean mi contenido Y lo vean Muchas personas Lo empiecen a compartir Y todo eso Es algo que también Tienen que estar Atentos Si no No mames Es un pinche Pedo Cabrón Ya estamos en la 140 Y no veo ni madre Este güey me mintió ¿Verdad? Este güey me mintió Tío 140 A ver Vamos a bajar Un poquito Para acá Porque siempre Están las Nedeforza Acá bajito ¿Qué? ¡A huevo! ¡Le encontramos! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡A vivo! ¡No mames! Ya la encontramos Si era Esta Si era ¡No mames! Gracias Gracias Muchas gracias ¿Y cómo se baja aquí? ¡No mames! Pues no hay bajada Pendejo Cosa lo inusual Vámonos ¡Vámonos! Estamos buscando Estamos buscando ¡Puta madre güey! Quiero descubrir bien ¿Por qué ese es el lag? ¿O es porque estamos en el... O con el mundo normal No me da tanto puto lag Bueno Vámonos A ver Es que es que Ya no Güey Güey Tranquilízate 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 Estaba comiendo Putos bajones De FPS Esos me dieron A la fucking mierda ¡Ah! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! Por fin ¡No mames! A la primera Nos encontramos con eso Güey ¡Ay güey! Voy a ver si Puedo seguir grabando Esta cosa Si no para pararle Hasta que tenga Una nueva compu Y pararle a la serie Un buen de tiempo Y una montura Esto no lo necesito ¿Qué pedo? ¿Por qué se escucha Como un tipo slime? Creo que es el... ¿Cómo se llama? El Magma Cube Yo creo Es el único Que se escucha así Vamos Tenemos que encontrar también A ver güey ¿Listo? A ver Ah También Dejamos Bajarle esto Para que no me tanto lag Necesito descubrir Por qué en Minecraft Me está yendo así Necesito descubrirlo Si está a 2 gigas Está a 2 gigas Está fucking 2 gigas El Minecraft ¿Qué pedo? Ay cabrón Esas pichas columnas Todas culeras Bueno Primero Para meterse en YouTube Y tener que estar Trabaje y trabaje Todos los fucking Digas con Con esto Es de Estar bien psicológicamente Subir todos los videos Tener toda la presión Encima de subir Y subir Y subir Y subir Y seguir subiendo Para tener el ingreso Que ustedes desean ¿Qué se escucha güey? Mira ¿Dónde está el culo? Cara de mi escroto Cara de mi escroto No mames Ya lo matamos Vamos para arriba Aquí tenemos Suficientes bloques Y yo quiero Lo que nos dan Lo bueno que ya tenemos Para hacer pociones Y es que Seguimos con esta serie Si no Pues a subir Es por pinche cerrada ¿Por qué no? Ay no me acordaba Que tengo No me acordaba Que estamos en la 1.9 Y el pvp Vámonos 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 putos Vámonos Ay 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 Vete para allá Cabrón Vete para allá Vete para allá Mierda Me va a matar Vamos Regenera vida 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 Ay no mames Me voy a quedar Un puto rato aquí A la virga Me bajaron Un verguero Güey Y hay otro pendejo Muerte Muerte hijo de tu puta madre Ah pero es que yo quiero Como tengo saqueo 3 Tengo la mayor posibilidad De que Nos den sus cabecitas Y espero tener suerte Porque ya no quiero volver a nether Nada más por pinches Varitas Y ya eh El único que quiero volver a nether Porque creo que por eso Me está dando la Vámonos Y para construir mi teletransporter ¿Ve? Qué fácil ya son Matarlos con Ah huevo Vergas ¿Quién está allá? Ah huevo Puro puto esquive Siler el crack Siler Ah ya me quedó Fernanflau Bueno Seguimos con el pinche tema ¿Qué pedo? Que Siler se traba a veces Vamos a dañarlo un poquito Ah no mames Nos dieron Ah no 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 te laggues No te laggues Por favor Ah En llamas Llamas a mí Que hay acá abajo La muerte segura Eternal La muerte segura Ya tenemos Para hacer una alquimia No sé si hacer Full automática Porque Puta madre Pinches bajones Estoy de que ya es el nether Porque ¿Se acuerdan que en los capítulos anteriores No me andaba? Ah Hay que dejar esta mamada Vamos en busca Al nether A ver Esto también No lo llevamos Por si acaso Que hay acá Nada Lo sabía Yo en youtube Pues no mames Estoy recibiendo ingresos Pero no es como lo piensa Vean que cada vez que doy una vuelta Es de Que me dan lag Misilerinos Si sigue este lag Creo que me voy a cambiar de versión A la 1.8 Que es la más estable Que me da Es la más estable Que tengo Vámonos Vámonos Perro Hasta me dan más A huevo A huevo Tenemos No mames Dios 4 A la verga Déjame ver Si el a 1.8 Me va mejor Nos quedamos ahí Que este lag Que este lag No Me está Artando un putero Y no es bonito Jugar con lag Ustedes mismos No saben Ay Dios Mío Este tema Cuando lo vi Escuché bien De la edición A youtube Yo dije What the fuck Pero es para personas Que neta Viven Viven Automáticamente De esto Y no tiene No tienen otra Cosa más Que dedicarse Yo trabajo Y la neta Pues me va bien No es que Nomás me dedique A youtube Yo trabajo Cabrón Yo trabajo No soy un nini No soy un nini A ver A ver Vámonos por allá Que se ve algo chingón Aunque se No se Vean Tengo que voltear Casi casi para abajo Para que no me de tanto lag No A ver Vámonos por acá arriba A ver si Algo interesante Pero vamos a descubrir Por qué es el puto lag De mierda ese Tenemos que descubrirlo Espero que no sea La versión 1.9 O es que si me la cambio Es que Ay wey No sé No sé No sé Me entraba mucho La cabeza Hay que ver Hay que ver Ya me sé Las coordenadas Igual Puedo apuntar Esas coordenadas Multiplicarlas Por 8 Wey No mames Aquí se me bajó Allá se me bajó Los FPS Muy culero Muerte No Y todavía con Es esto El puto internet También WTF ¿Por qué me disparo Más de uno? No mames Creo que sí Creo que sí me tengo Que cambiar La 1.9 Wey Es algo Que no quería A la verga Qué buen putazo Es algo Que no quería Cambiarme La 1.9 Porque De la 1.9 A la 1.8 Ah es que también No me puedo cambiar Acuérdense Que tenemos que Descubrir eso Del Del Ay ¿Cómo se llama De lo que hay Nuevo en el End? También tenemos que Descubrir eso Me quedo sin Antorchas Ni madres Acuérdense Que tenemos Que hemos matado Unos esqueletitos Silerinos Si veo que Prosigue Para el siguiente Capítulo Igual Vamos a parar Esta serie Hijo de tu Puta Madre Bien bravito ¿No? Anda Ya te caíste Por pendejo No mames Si me pego Una de sus Flechas Muerto Automáticamente Porque ya no Aguantaba Nada No aguantaba Otro Vergaso A la Mierda Dios mio Puto Lack de Mierda Me está Cagando Mucho El palo Si no Pues Como les digo Aquí paramos La serie Un ratito Ni siquiera Puedo Comer Paramos un ratito La serie Y si vimos Otros juegos Es lo único Que podemos hacer Bueno Además de Descubrir Donde hay una Es lo que Pienso hacer Creo Nomás guardo El mundo Por una Part Guardo El mundo Bien En una nube Que es Posiblemente Lo haga Para que no se me Pierda el pinche Mundo Y saberlo Donde tener Lo subo Omega Subo Omega Por qué Omega Ven hijo De tu puta Madre Ven culo La puta Más relaciona Cuando ya le voy A pegar Un putazo Si no Pues cuando ya Tenga la compu Pues ya empiezo A grabar Otra vez Minecraft Porque ahorita Es que No sé si es El nether Porque si Encuentro Una De De Estos Cuelles Neta Que Ya no Nunca vuelvo Al nether Nada más Para Teletransportarme O Por varitas De De estos Cabrón En varitas De blade Porque necesitamos Muchas Porque acuérdense Que ya la alquimia Sirve con esto Es lo Es lo único Malito Que metieron Estas cosas Que Quiero ver Aquí Que hay Si no Pues Ni Pepe Dijo Juan Que cabrón No hay nada Pendejo No hay nada Tampoco Acá Bueno No hable bien De este tema Porque ya se me va a acabar El pinche tiempo Y el lag Como me estresa Poquito Pues no mames No es No es bueno No es bueno No es tan bueno Bueno mis niños Ah Aquí ya venimos Es que Vengo de por ahí Es que estuve Rodeando Merodeando por toda parte Y hablando Lo pendejo Para ver donde iba No mames No A huevo A huevo A huevo A huevo No mames Nos encontramos Con una Bien Good 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 Eso Es muy bueno Ahorita Ahora si ya no me está dando lag Que Que increíble Que increíble Creo que el nede Para combatir con estos weyes Nos vamos a traer De estas Las Las de contra Fuego Nada Creo Es la que más sirve Pero bueno misilerinos Para el siguiente capítulo Vamos a seguir abordando este tema Vamos a hacer una zona especial Porque ahí vamos a hacerle el 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 Ay ¿Cómo se llama? El selector de ítems Porque ya lo necesitamos Ya necesitamos un selector de ítems Y está fácil de hacer el modelo Por eso estuve juntando mucho Cuarzo Ay Qué hijo de puta Cabrón Qué hijo de puta Ah cabrón Y por qué salgo quemándome Qué pedo A ver ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ah Ya Ya aparecí bien con mis cosas Es que de cilerinos Ah Déjame quitar Todo Todo weón ¿Se acuerdan que Puse un comandito De que No se me desaparecen las cosas? Ese es el comando Pero lo siento mucho Ay Dios mío Yo por esto Voy a dar cinco diamantes ¿Eh? Seis diamantes Ya ven que el servidor Lo desaparece Después de un tiempo ¿No? Pero Hay que desaparecerlo Pero bueno mis cilerinos Aquí en el mundo normal No me da Tanto lag Eso sí No apunte las coordenadas Así que Fuera de camas Voy a ir Y voy a ver Que coordenadas Y voy a hacer Un teletransportadío Para irme Mucho mar Ah es que No puedo Wey Es que No no Cierto No puedo Nada Estuve equivocado No puedo No puedo No puedo Tengo que ir a Pinche pata Tengo que ir a pata Si no No alcanzo Pero bueno mis cilerinos Espero que les haya gustado Este pinche video Tan laggeado Deja de guardar mis cosas Y que Para el siguiente capítulo Vamos a seguir hablando De este tema De la adicción a youtube Que voy a empezar a investigar Un poquito más Mucho más Porque Bueno No hay tantos videos Como ustedes creen De ese tema Busquen Y no va a haber No van a haber tantos videos Ya tenemos verrugas del net Pero saben que no nos trae Ah Nos traímos almas Porque no estamos tanto No vamos Es una granja Así de fácil Esto no va aquí Pero bueno mis cilerinos Espero Y tengan Un gran Inicio de De semana Que Compartan mucho Con sus familiares Y que nos vemos Hasta El otro Fucking Y chingón Y hermoso video Déjame guardar Esto no Esto no Esto aquí Esto aquí Y esto aquí Y esto aquí Tío Que me está Yendo Al internet Ay wey Y ya después Vean como es el lag De culero Pero para el siguiente Creo que por ahí abajito Voy a hacer lo que les dije Pero nos vemos Hasta el próximo video Ya vi que el nether Me da lag Adiós Posdata Disculpen Pero discúlpenme Mucho Por el lag Y por no Haberles grabado Un episodio Decente Pero Es lo que hay Y no me tengo que confirmar Hay que darle más Adiós Adiós